Mi amiga me dice que te olvide, porque eres malo, porque dejas cicatrices Que tu estas loco y me vuelves loca, mas se mato tu boca Y si tu dices que estoy loco, que te vuelvo muy loca Más bien ser a mi gana de comerte esa boca, no se puede ser bueno Yo te quiero, pero me niego a aceptar primero Que en verdad fue tu cuerpo y yo muero, muero Más bien ser a mi gana Más bien ser a mi gana de comemes All I ever wanted was to find you Find a love I never knew I can feel the pain inside me fading While I'm fading into you Been to Paris, been to Rome But I never found my home ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el ritmo que se lleva en la jugada, que te anima volverás a recordarme Que ya no hay fiesta, que resista una palabra, una desdicha, ya no importa si en Manila Conquisté a la que fue la soberana, cuerda risa, fue mi cuerpo confidente de este baile Resistente dime si te vienes conmigo ahora Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti Seré el eco de tu voz, no tengo más condición Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti Seré el eco de tu voz, no tengo más condición Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol En una puesta de sol Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!